Y si que Otsusuki ha obtenido el poder de Dewan el gran dios Otsusuki, todos han quedado. Impactados se encuentran perdidos al ver el nacimiento de un dios, en el cielo comienzan. Abrirse portales saliendo más Otsusukis, en ese momento también llega la alianza Shinobi. Y el ejército de revividos para ayudar a Naruto y a los demás, pero todos quedan un poco. Perdidos al ver a Dewan, Naruto se encuentra un poco perdido y no sabe que hacer, Dewan. El gran dios Otsusuki conoce todos los yusus, paralizando al ejército de revividos sin poder moverse, la alianza Shinobi queda muy aterrorizada con el poder de Dewan, la alianza Shinobi quiere rendirse, pero Naruto dice unas palabras de aliento de lucha. Para que protegieran su hogar con su voluntad de fuego, pero en ese momento Dewan crea una gran bola de energía lanzándola destrozando gran parte de la alianza Shinobi, muchos. Shinobis heridos se encuentran tirados en el suelo, muchos han quedado asustados con él. Poder de Dewan, Naruto no se rendirá tan fácil, mirando a su alrededor viendo muchos. Shinobis heridos, Naruto enojado con el mismo porque no puede hacer nada para proteger. A sus seres queridos, en ese momento Dewan prepara una gran bola de energía, Naruto da. Hacer algo para detener ese ataque, Dewan lanza su gran poder, en ese momento Naruto. Despierta el poder del sabio de los 6 caminos contraatacando ambos ataques chocarían. Absorbiéndose a sí mismos, Dewan el gran dios Otsusuki queda un poco admirado con él. Poder de Naruto, aún así con ese nuevo poder que ha despertado Naruto no podrá vencer. A un dios Otsusuki, en ese momento Naruto dice que podría existir un yutsu prohibido. Capaz de vencer a Dewan y de traer de nuevo a Kawaki, pero ese yutsu le podría costarla. Vida, nadie quiere que Naruto se sacrifique, están pensando buscar otra opción para. Derrotar a Dewan, pero solo existe una y Naruto lo sabe, Hinata, Imawari y Boruto se. Encuentran un poco tristes, no quieren perder a Naruto, Naruto tampoco quiere alejarse de. Su familia, pero es la única opción de proteger su hogar, pero para que este yutsu. Prohibido funciona la alianza Shinobi deben atacar con todo su poder, alianza Shinobi. Estaría dispuesta a luchar por última vez con el séptimo Hokage, en ese momento toda la alianza ninja comienzan a atacar a Dewan, Naruto el séptimo Hokage utiliza el yutsu. Prohibido de la parca sellando el alma de Dewan el dios Otsusuki, como un simple humano. Puede derrotar a un dios, liberando a Kawaki de él, Naruto se ha sacrificado para que la era ninja esté en paz, los demás Otsusukis vuelven a sus dimensiones, en ese momento. Kawaki al ver a Naruto sin vida se llena de ira contra todos, Boruto intenta calmarlo. Pero Kawaki no quiere reaccionar, ya que una vida sin el séptimo no es nada, Kawaki le. Dice a Boruto que él tiene la culpa por no proteger al séptimo, ambos comienzan a luchar. Entre hermanos, Kawaki lleno de ira quiere destrozar a Boruto, ya que él es el culpable. De no haber protegido a Naruto, Boruto intenta calmar la ira de Kawaki, pero no quiere. Reaccionar, de tanto luchar ya están quedando a su límite, aún así Kawaki aún sigue lleno. De ira por la perdida de Naruto, el momento ha llegado todo se definirá con un último. Ataque, Boruto y Kawaki se lanzan chocando ambos sus ataques, en ese instante Kawaki en. Su inconsciente ve a Naruto, él le dice que él se sacrificó para salvar a este mundo. Ninja, también para salvarlo a él, Kawaki debe calmar su ira, ya que todos en la aldea. De la hoja, son su familia siempre será su hogar, Naruto se despide de Kawaki y Boruto en. Su inconsciente con una sonrisa, Kawaki y Boruto quedan tirados en el suelo haciéndolas. Pases, todos los revividos también fueron liberados del Jutsu de Dewan, aunque la era. Shinobi esté triste por la pérdida de Naruto, gracias al séptimo Hokage el mundo ninja. Está en paz, todos los revividos serían liberados del Jutsu de Erotense, despidiéndose. De sus seres queridos, ya que había terminado esta guerra ninja Shisui Uchiha y la. Princesa Kaguya comenzarían a viajar juntos, para conocer más este mundo ninja, al pasar. Algunos días tras finalizar la quinta guerra ninja, Konohamaru Sarutobi sería nombrado. Octavo Hokage de la aldea de la hoja, ya que fue la última voluntad de Naruto Uzumaki. El séptimo Hokage, también Hiraiya que había fingido su muerte se reencuentra con. Tsunade, aunque ella está un poco enojada con Hiraiya, aún así lo logra perdonar. Hiraiya y Tsunade se casarían formando una familia, también los demás shinobis de la. Nueva generación se casarían formando una nueva generación muy poderosa, Boruto y Sarada. Se enamoran formando su hermosa familia, al pasar algunos años Sarada Uchiha sería. Nombrada novena Hokage de la aldea de la hoja, cumpliendo su sueño, desde allí empieza. Una gran nueva generación, Saruto Uchiha un nuevo prodigio ha nacido, fanáticos de él. Anime y los videojuegos, dejen su buen like y suscríbanse para más contenido.